cómo es el desarme y el arme de este rifle vamos a desarmarlo para que usted lo analice muy bien listo bueno primeramente que todo se le quita esta tuerca que viene aquí esta tuerquita que viene aquí listo este es el tornillo de apretar este es el seguro de asegurar la escopeta ahí vamos sacándolo listo lentamente sacamos este tornillo sacamos la política lo que vamos a hacer es desgonzar aquí a no toca es aquí mire toca este botón hundirlo hacia acá esto por el mojo que ya está muy viejo ahorita si mire listo muchachos ahí ya salió el tubo lo que es el tubo del rifle ahorita esta parte que por cierto esta parte está mala entonces vamos a desarmar la completa hasta el final vamos a sacar el gatillo que está aquí en cruzado esto tiene tornillos y vamos a hacer una limpieza de ver si de pronto el día de mañana volvemos si utilizamos este rifle porque este rifle son rifles únicos este acá tenemos otro tornillo listo este es el gatillo esto es lo que va aquí en cruzado entonces yo les voy a decir una cosa si ustedes por lo menos esta escopeta está sin fuerza de este gatillo está sin fuerza usted lo que tiene que hacer es vamos a ver cómo disparar listo ahí está entonces este alambre este pedazo viene envuelto envuelto con con alambres de acá arriba o sea esta es la que da la fuerza para cobrar el rifle así que vamos a trasarmarlo solamente enseñaba pasaba a dejarles una poquita enseñanza de cómo se desarma y se arma un rifle de estos entonces volvemos y metemos aquí a nuestro niño lo aquí volvemos y metemos otra el tornillo acá otra vez como lo veníamos haciendo listo aquí cachos así mire y es muy fácil listo aquí venimos otra vez metemos el tornillo acá otra vez acá arriba otra vez aquí listo ahorita lo queremos hacer otra vez volver otra vez al enganche otra vez del tubo listo listo otra vez esta escopeta quedó muy fácil les voy a enseñar cómo hacer para para que usted listo aquí venimos otra vez y metemos otra vez el tornillo por aquí está muy duro y nada metemos otra vez el tornillo aquí fijamente metámoslo acá bueno listo todas maneras el tornillo y tuyo estuvo aquí engonzado listo entonces lo tenemos otra vez está listo en la cásería de otra vez este momento lista otra vez quedó y mire el rifle quedó así otra vez listo para volver a ir a la cásería otra vez volvemos y tapamos y es muy sencillo lo que vamos a hacer es coger la pólvora, una tapadita de pólvora e incrustarla por aquí hacia abajo después de que taquemos, golpeamos así la escopeta, después de eso echamos un taquito de papel o de algún costal, papero las tiritas y tacamos después van las balas y después si, suéltelo así que les dejo, esta escopeta hace mucho tiempo no se utiliza así que ahí les dejo, chao muchachos